Lo que pasa es que vengo saliendo de mi casa y voy a los tacos, entonces me percato de que, oh my god, hay un challenger aquí afuera, oh, muy bonito por cierto, no sé si se alcanza a ver acá, entonces lo veo ahí y digo, me voy a tomar una foto, ¿no? ¿por qué no? Y ya, fue todo lo que hice, me tomé la foto, la subí a las redes sociales y no pensé que eso hiciera que fuera a follar toda esta noche, eso lo pasó. Kiss me, baby, now, kiss me, kiss me, kiss me, baby, now, what's up, people, boy, 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 hey, what's up, ¿cómo están? Espero que estén poca madre, me da muchísimo gusto de que nos posees en este nuevo video, vlog, brrr, en este mundo hay de todo y obviamente no pueden faltar las mujeres interesadas, así como tú, Mónica, hija de tu re chinga, ok, ya, Mónica, Mónica, ok, ya, y mucho menos en la ciudad donde yo radico, donde los hombres más feos, viejos y gordos son los que traen las morras más buenas, pero obviamente antes de ver el mono tienes que voltear a ver el carro, el día de ayer por la noche como ya lo vieron al inicio de este video yo salí de mi casa muy coquetamente a comprar unos deliciosos y divinos tacos, porque obviamente si no has probado los tacos de Sinaloa o de Sonora, definitivamente no has comido tacos, total cuando salgo de mi casa me precapó que está estacionado un coqueto challenger, y pues obviamente me tomé una foto con ese coqueto challenger, la cual subí a mis redes sociales específicamente a Instagram, por cierto sígueme en Instagram, arroba whatsapp, a los pocos minutos de haber subido dicha foto me percató de que me han llegado dos directs, oh my god, me estaban hablando dos muchachonas que nunca en mi puta vida había tenido conversación con ellas, uno de los directs decía hola como estás, lo cual no es nada extraño, lo extraño es que casualmente me llegó después de haber subido dicha foto, sabes, ya que tampoco es como que me estén llegando directs a montones y a cada rato, verdad, pero el otro directs sí estaba un poco más interesante, al cual sí respondí pero hasta el día de hoy, el cual decía, o sea, ¿quién es este guapo? lo voy a enviar a un direct, rápidamente, ¡Ey, qué onda! ¡Eres de Culiacán! A lo que yo contesto con mi voz muy varonil, obviamente, sí, a lo que ella me responde, ¡Órale! ¿Y qué andas haciendo? No estuvo sin una interrogación, así que quise suponer que había sido una pregunta, a lo que yo contesté, ¡Nada! Recién despertando porque ayer salí y me desvelé mucho, según. A lo que ella contesta, ¡Neta! ¿Y no invitaste? ¡Ja, ja, ja! Acá no. Acá no, o sea, acá como que acá estoy jugando, pues en serio. A lo que yo le contesto, ¡No, pues no te conozco! ¡Ja, ja, 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 ja! A lo que ella responde, ¡Pues por eso! Para conocernos. ¡Ja, ja, ja! Acá no. Vuelve con su puto, ¡Acá no! O sea, no te conozco, pero, o sea, ¡Acá no! ¡Acá! A lo que yo respondo, ¡Ja, ja, ja, ja! Pues hoy voy a salir de hecho, coma, si quieres, ¡Vamos! A lo que la dama responde, ¿Y a dónde o qué? Guiño de ojo. Guiño de ojo, cabrón. Guiño de ojo. ¡Bang! ¡Bang! Guiño de ojo, puto. Eso ya es otro pinche pedo, güey. Y yo amablemente le digo al Baxter, ¿Sabes llegar? El Baxter es como un andro tipo bar que está aquí. A lo que la hermosa doncella contesta, ¡Pues sí sé dónde queda, pero... No tengo cómo irme. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal si pasas por mí en tu coqueto challenger? Ok, no, eso no se lo voy a borrar. No voy a hacer que piense que soy interesada en el caso. O sea, ¡No! Ya, así nada más. ¡Ja, ja! Ya nos vemos. Obviamente la dama se comportó como lo que es y me contestó... ¡Órale, pues te diría! ¡Aaah! ¡Ay, chingados! ¿Qué les digo? ¿Qué chingados le digo? ¡Ay, no, no! ¿No era de él el challenger? ¡Ay, no mames! ¿Qué chingados le digo ahora? ¿Qué chingados le digo? ¡Ay, no, eh! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Ay, no, no! ¡Qué chingados le invento! Bueno, no, pues igual y sí, o sea... Igual y sí... Y sí... Yo te aviso porque unas amigas quieren salir hoy en la noche... Eso lo voy a decir, ahí está chingado. Unas amigas quieren salir hoy en la noche y voy a ver qué onda y... Yo te aviso. ¡Ay, no mames! ¡Qué oso! Ya no le voy a contestar, ¿no? Bloquear, bloquear. Yo te aviso. No te apures, yo te aviso. A lo que el desilusionado caballero, o sea, yo responde. Ya está, coma. Igual si quieres te doy mi WhatsApp para que me avises por ahí más fácil. A lo que... La hermosa dama y doncella... Ya nunca contestó. Ha pasado una hora y... No he tenido respuesta. Y todos los mensajes habían sido contestados inmediatamente. ¡Pura! 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 ¡Puede! Pensé que le iba a tirar al piso de ahí. Ok, repito. Y pura verga va a contestar. Cosa que me hace constatar que hay muchas mujeres interesadas. Y eso es muy lamentable. Obviamente lamentable para nosotros que no tenemos un carro de lujo, una Cheyenne a pavo, mucho dinero, 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 dinero. ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Aprende algo! Y muchos cómodos de dinero. No, pero en realidad sí es muy lamentable que haya tantas mujeres que sean tan básicas. Donde no tienen ni un puto interés por conocer a alguien que se les haga guapo, atractivo, interesante o inteligente sin antes volver a ver el carro que traen. Mujeres neta no busquen a alguien solamente para que las complazca o las mantenga económicamente. Háganse valer por ustedes mismas y no por tener a un cabrón a un lado. Que cuando a ese cabrón se le dé su chingada, gana las botas a chingar a su madre. ¿Y qué va a ser de ustedes que no tuvieron metas u objetivos en la vida? Créanme que a un hombre inteligente también les gustan las mujeres que son emprendedoras, que tienen metas y objetivos personales. Porque si son el otro tipo de mujeres que son puta cazafortunas, ellos tampoco son pendejos y así como las agarraron las van a botar a chingar a su madre. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que ya puedes regalar un dedo arriba. Ponernos favoritos y lo más importante no olvides compartirlo en todas tus fucking redes sociales que tengas. Compártelo con tus amigos y rola esta información tan valiosa. Aquí abajo y en la descripción del video te dejo todos los links de mis redes sociales por si quieres seguir en contacto conmigo. Quiero mandar dos saludos muy especiales que ya tenía rato que los había prometido. Uno para la señorita Aleida Castro, si es que se le puede llamar señorita. Ok, no, Aleida, tranquila. Un saludo y un beso. Y otro para Brenda Rodríguez, hasta Islas Canarias. ¿Pueden creerlo? No saben dónde están Islas Canarias, yo tampoco sabía. Pero bueno, está ahí pegadito a África y por allá de España y todo eso, tío. Hasta allá. Un saludo. Y antes de despedirme, quiero recomendarte el canal de una amiga que más que interesada es interesante. Así es, señorita Beat it in the Mirror, traducido al español Beat it en el espejo. Aquí te voy a dejar su canal, dale click aquí para que vayas a un video que te voy a dejar. O si no, acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas. Ve, checa sus videos, si eres un chavo o una chava que te gustan los videojuegos, todo eso. Ella hace reseñas de videojuegos, hace gameplays, todo eso. Así es que sé que te va a encantar, así es que pásate por su canal. Y coméntale que es una mujer interesante y que obviamente va de parte de... What's Up. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido. Espero que estés poca madre, ya sabes que mi nombre es Ark. Y suscríbete a este canal dando click en un botoncito que está acá abajo que dice suscribir. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Ya saben que... Los amo. Stop it. Ok, no. Seriosly, 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 arcángel, seriosly. Seriosly, arcángel, seriosly. Sin nada más que decir, yo me despido. Espero que estés poca madre, ya sabes que mi nombre es Ark. Y esto, esto fue What's Up. Bye. Chau. Chau.